¡Qué rico que vamos a hablar de mí! Muy bien. En el mes de la cabra, el buey recibe buenas noticias. Escucha Panchita, para que después no mandéis preguntando en los pasillos. Ya, bueno, sí, voy a echar toda la rosa. En el mes de la cabra, el buey recibe buenas noticias que fortalecen su confianza. ¡Ay, qué bueno! No hay enfermedades, no hay disputas, la vida en el hogar se pone más pacífica. Pero sí cuídese del optimismo en exceso, ya que la vida le está regalando tan buenos momentos, porque un optimismo en exceso podría perder algún dinero que daba por ganado. Y otra cosa, en el amor van a haber encuentros sumamente sensuales. Así que... Encolóniese, entrémese... ¿El buey para un encuentro con lo desconocido o con ya con algo que ya...? Bueno, si ya tienen un conocido con el conocido. Si no tienen, tendría que ser con un desconocido, pero con alguien va a tener. ¿Con razón no puede comer algo? Ya, pregunta. Pedro, para los bueyes que quieren... ¿Va a tener la suerte de este mes de julio entablar una relación? ¿Va a ser algo pasajero o va a ser algo que llegó para quedarse? No, pasajero a los bueyes no les gusta la relación de pasajeros. No, pero les gusta que se queden, que se queden ahí. Y si piensan en el animal, pues el buey, el buey no está para ahí, está para allá. No, le gusta pastar ahí. Ahí, que tenga su vaquita al lado, la vaquita, su buey al lado. Lo que me preocupa que Rambo... Oiga, pero necesita... Le gusta pastar ahí, tranquilo, pero necesita alto terreno. Sí, eso sí. Te puedo decir algo, mira, yo soy buey. Yo también soy buey. Yo también soy buey. Yo también soy buey. Yo también soy buey. Ya. Pero fíjate que tú, con todo lo que dice que te gustan tanto los amores, te gustaría tener un amor estable ahí. Sí, eso es lo que te quería decir. Pero si lo tiene. Que te quería decir que... ¿Cómo? Que siempre he querido tener un amor estable, 100% estable. Pero parece que la naturaleza de los buey como que nos obliga a estar pastando por todos. Como dice el dicho, el buey siempre piensa que el pasto más verde está al otro lado. Exacto. Pero después vuelve. Se da cuenta que lo que tiene en casa es lo mejor. En este caso es que de repente hay personas que no se... Que piensan que quieren una relación estable, pero de verdad ellos no lo buscan. Y son ellas los que escapan de repente de las relaciones. Oiga, ¿sabes lo que me preocupa de qué dijo? Eso que no hay que tener exceso de confianza porque si no se puede perder plata más. Plata, sí. Por ejemplo, yo el otro día te pedí plata prestar, ni en un segundo se me muere la panchita y me la presto. Qué buena persona. No, pues tenés que preguntar más. Ah, yo también soy igual. ¿Cuándo me la voy a devolver? No tan confiable. Yo soy igual. No, si yo le presto a un par de amigas, les presto plata. Yo te la voy a devolver, panchita. Sí, ya era. Pero si yo confío en usted. Pedro, uno puede ser, comparando el horóscopo tradicional con el horóscopo chino, uno... Nunca son buenas las comparaciones. Bueno, complementándose ambos. Ya, eso me gustó. Complementándose ambos. ¿Puede prevalecer más uno sobre el otro? De todas maneras. Ejemplo, uno puede, en mi caso, uno puede ser más sagitario que güey, ¿cierto? Pero ¿sabes qué? Tú dijiste una palabra linda, complementar. Sí. Toda esa parte tuya, sagitario, se complementa muy bien con el güey. Sí, porque al final, tanto que te gusta aventurar, y la esencia tuya es, sosiégate y ven. Y además, ¿sabes qué? ¿Por qué Hugo es tan güey? Porque los güey nos gusta como trabajar en un lugar y establecernos. No, nos gusta como irte para allá, para acá, un año acá, otro medio acá. Y Hugo igual, pucha, es dentro de los más antiguos del equipo. Oye, una chiquilla vivía, Santosa, vestida de negro, matadora. Oye, sí, algo pasó. Yo miraba a la tonca de aquí y decía, puta que es bonita la tonca. Cuando estaba ahí. Duermo con tu regalo. Lindo. Pero rétalo porque vinieron todos de negro. Sí, yo la otra vez vine de negro y me retaron. Estamos todos de negro. ¿Y esto qué color es? Azul, perdón. Azul. Sí, azul. Tanto no es azul. Pedro. Azul oscuro. Azul oscuro. El buey en este mes de julio puede buscar nuevas alternativas laborales o de estudio o tiene que quedarse donde está, por lo menos en el mes de julio. No, que se quede donde está. Que no se mueva. Que no se mueva. Que coma el pastito ahí donde está, va a estar muy bien alimentado. Pedro, ¿qué pasa con los buey que están teniendo alguna... Me carga cambiando. Por ejemplo, el buey que tiene problemas es con su pareja. ¿Cómo soluciona el buey este mes esos conflictos que lo tiene un poquito a problema? Como siempre se solucionan los problemas de pareja. Con amor, con cariño, con bondad, con ternura. ¿Cómo el buey sabe si el buey es bien amoroso? En el fondo es muy amoroso.